La Ministra de Gobierno Viendo con preocupación, sobre todo la cantidad de contagios, de muertos y preocupados, porque en definitiva tal vez la flexibilización de la cuarentena no era la mejor opción. ¿Qué nos podés decir al respecto, Teresa? Bueno, a ver, nosotros venimos desde el 20 de marzo con una cuarentena estricta, luego fue tomando fases de incorporación de actividades hasta que llegamos a la obligación de volver a la cuarentena estricta el 1 de julio. Bueno, la verdad es muy difícil la toma de decisiones porque ahí la gente necesita trabajar, es verdad, está cansada, ha sido muy largo, hay que llevar el plato de comida a la mesa y eso cuesta. Bueno, en fin, era una serie de situaciones que hizo que con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, la provincia volviera a la fase anterior, que es la actividad industrial en el primer, segundo y tercer corón, porque se trata de sostener el empleo, de evitar despidos, de, bueno, digamos, de la preocupación que tiene la provincia. Y hoy la apertura de los comercios de barrio, los comercios locales, que también eran para nosotros una preocupación porque la gente de los comercios barriales no tenía ningún ingreso. En el medio de esto, como era previsible, nosotros lo planteamos, comenzó a crecer. En realidad comenzó a crecer antes del primero de julio, por eso se tomó esta decisión. En realidad comenzó a crecer, empezó a crecer el contagio y hoy estamos en una situación delicada. Yo miré los números, vimos todos los números ayer y la verdad que son altos. Vamos a esperar a ver cómo se comportan hoy. Si interesa, ¿te escuchamos? Que vamos a ver cómo se... Hola, hola. Sí, ahora te escuchamos bien, Teresa. Que vamos a ver cómo se comportan hoy esos números. A ver si bajan, si se desacelera un poco el crecimiento. Si no, en todo caso, esto ya está dicho por el gobernador. En el caso que los números sigan creciendo, no se va a poner en riesgo la salud. Volveremos para atrás. Por ahora viene respondiendo bien, digamos, ¿no es cierto?, el sistema sanitario, sobre todo después del tiempo donde se ha desarrollado mucho la estructura sanitaria de una provincia de Buenos Aires que había quedado muy deteriorada en ese sentido. Ahora, ¿hasta dónde, digamos, se puede estirar la cosa como para que ya empiece a ser un problema, ¿no?, que se saturen las terapias intensivas y demás? Bueno, justamente, para la toma de decisiones lo que se va a tener en cuenta es, entre otras cosas, esto. Hoy todavía tenemos un sistema sanitario que responde, tenemos cierta holgura en las camas de trepa intensiva, pero no vamos a llegar al extremo de poner en riesgo, ya le digo, la vida de nadie en particular, producto de la apertura de actividades económicas. Sí, ¿qué tal, Teresa? Felipe Frisina. Digo, que este análisis ya lo deben haber hecho para adentro muchísimas veces en estos cuatro meses, pero, digo, qué difícil debe ser, ¿no?, uno encontrarse con el cargo de secretaria y el gobernador también, ¿no?, digo, de asumir esta nueva etapa y de repente sorprenderse con todo esto. Y todo lo que uno tenía pensado, no digo que lo tira por la borda, pero, digo, tenés que estar viendo, viendo, empezar a estudiar qué es una pandemia, qué son estos, qué son los otros, el sistema de salud, por ahí, todas políticas que no tenía uno pensado. No, obvio, este, como dice el gobernador, me he convertido casi ya en un médico, porque te obliga a la realidad, perdón, te obliga a la realidad, tenés que estar resolviendo cuestiones de la emergencia. No es lo mismo gobernar, aún con una provincia como la recibimos, muy mal, en pésimas condiciones, no es lo mismo gobernar con dificultades que gobernar en el medio de una emergencia por una pandemia donde lo que está en riesgo es la vida de la gente. Sinceramente, sí, nos hizo replantearnos todos los objetivos que nos habíamos puesto los primeros días, pero, bueno, aquí estamos. Y como yo digo, bueno, bendigo, gracias a Dios el peronismo, no, porque no quiero imaginarme lo que hubiera sido esta provincia gobernada por otro que no, fuera el peronismo. Tenemos una enorme capacidad, las organizaciones sociales, las organizaciones de la comunidad, la propia dirigencia del peronismo, los intendentes peronistas, está todo el mundo. También debo reconocer que los intendentes de la oposición están trabajando muy bien, no, no quiero ser injusta. Está todo el mundo abocado a resolver la emergencia, sí, esto es un cambio, obviamente un cambio de objetivo. Totalmente, María Teresa García, con ella estamos dialogando, con la ministra de Gobierno bonaerense, la verdad, es un lujo tenerla en esta mañana. Bueno, hay mucha preocupación en los bonaerenses, que se suma a la ya de por sí preocupación que genera la pandemia, por la situación que está pasando con los servicios públicos y en especial con Eresur, en la zona sur del conurbano bonaerense, ¿no? Con una empresa muy deficiente y que en un momento tan clave deja sin luz a los bonaerenses. ¿Qué se puede decir al respecto, María Teresa García? Bueno, ya los intendentes de la zona sur del conurbano, creo que presentaron ayer o presentaban hoy, por intermedio del defensor del pueblo, una revocatoria, van a pedir la revocatoria del contrato de concesión, no sé con cuánto resultado positivo, pero están en pie para que esta empresa termine con lo que ha venido sucediendo, que es dejar sin luz a la gente en medio de esta pandemia, después que se han llenado los bolsillos como empresa, de ganancias fiderales, jamás han hecho una inversión. Lo mismo que de la APDA, las empresas del interior de la provincia, ¿no? Ya hemos visto cómo los servicios públicos fueron negociados para el expresidente Macri y sus amigos, no para la población. El aumento de tarifas, la dolarización ha hecho estragos en la población, en la gente. Y bueno, ahora los intendentes sí, estuvimos ayer reunidos con Kicillof y con ellos, y ellos le plantearon, creo que ayer presentaban por intermedio del defensor del pueblo un embate contra la empresa. Veremos a ver qué pasa hoy. Sí, es cierto también que ya los medios y algunos legisladores, denominados periodistas de esos medios, han salido hasta a entablar una especie de campaña de ataque. Se me cortó, se me cortó, discúlpeme, se me cortó. No le escuché al final, se me cortó. Decía que en el tema del sur ya los medios y algunos operadores mediáticos han salido a plantear una situación parecida a la de Vicentín en cuanto a que se ataca a la propiedad privada y demás. Bueno, sí, pero es el discurso de ese sector político, mediático. La verdad que lo que es cierto es que hay miles de bonaerenses que están sin luz en pandemia, donde la electricidad es más que necesaria. Además, no quiero imaginarme si esto sucede en invierno o lo que va a suceder en el verano. Con una economía golpeada, con una sociedad castigada. Encima de todo, sacarle los servicios básicos, porque la luz es un servicio básico. Bueno, que sigan diciendo estas cosas. Responderemos como hay que responder. Los intendentes van a ir a la justicia, digamos. No hay mucha más vuelta. Y veremos a ver qué sucede. María Teresa García, compañera ministra de Gobierno Boregense, gracias por estos minutos que nos has dado. No, a ustedes. Venía. Gracias.